Hace 11 meses la negligencia de un puñado de funcionarios públicos le arrebató la vida a 49 bebés. Ellos son... Ana Paula, Montserrat, Polet, Ariadna, María Fernanda, Jocelyn, Marían, Nayeli, Jimena, Naomi, Isaac, Santiago, Axel, Javier, Andrés Alonso, Carlos, Martín, Julio César, Jesús Julián, Santiago de Jesús, Daniel Alberto, Emanuel, Aquiles, Rafa, Juan Carlos, Germán, Brian, Jesús Antonio, Luis, Omar, Jonathan, Emily, Juan, Juan, Jorge, Jimena, Daniela, Juan Carlos. 49 bebés a los que en 11 meses no se les ha hecho justicia. 49 bebés a los que hace 11 meses se les arrebató el derecho humano más sagrado, el derecho a la vida.